Es que la policía decomisó 500 paquetes de droga que viajaban en un vehículo tipo trailer que circulaba por la troncala amazónica en Tena, provincia de Napo. Hay una persona detenida. En el sector conocido como Pachacútic, perteneciente al cantón Archidona en Napo, el personal de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas realizó un operativo denominado Sinope, dando como resultado la incautación de 500 paquetes de cocaína. Pues en su interior de la cabina, donde se encontraban camuflados o con hemolagos, se los llama entaletados, se localizaron media tonelada de droga. El alcaloide estuvo camuflado en el interior del vehículo tipo cabezal, modificado en su estructura en la cabina donde se almacenó 500 paquetes tipo ladrillo. El cargamento se presume que salió desde la provincia de Sucumbíos, pasó por Orellana y en Napo se procedió a detener el vehículo. Y la recolección de toda la información y los elementos de comisión para que Fiscalía pueda cruzar y para que pueda seguir en este trabajo. En el operativo fue detenido un ciudadano, el conductor de una motocicleta que fungía como patrullador. El chofer del trailer se dio a la fuga. Está detenida una persona de nacionalidad de Ecuador. El producto tenía como destino final el perfil costanero, desde donde, según las autoridades, sería enviado al centro de Norteamérica. En el momento la Policía Nacional se establece que iba a ser destinado para el mercado exterior. Las evidencias y la persona detenida fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. El cargamento en el mercado internacional tendría un costo aproximado de 60 millones de dólares, informó Segundo Toapanta.